La Presidencia de la República y la Banca Pública anunciaron la mejora y actualización de productos y condiciones para que las personas y familias con ingresos medios puedan acceder a una solución de vivienda, ya sea apartamento o casa propia. En el caso del Banco Popular, presentó la actualización y mejora de dos de sus productos, el Fondo Especial de Vivienda, el FEBI, y el Fondo de Avales para Vivienda, el FABI. El FEBI brinda opción de vivienda a la población que no califica para crédito de vivienda tradicional y se orienta a familias que no han resuelto su necesidad, teniendo prioridad sectores vulnerables. No calificar por falta de capacidad de pago en los créditos tradicionales de vivienda es el primero de los requisitos. Además, el ingreso familiar debe ser menor al equivalente a seis salarios mínimos, o sea, inferior a 1.615.932 colones mensuales. Entre las condiciones del crédito, la tasa es la básica pasiva por todo el plazo, con una tasa piso de 6.5%, son créditos con plazo máximo de 30 años y financian el 100% del valor de la vivienda que indique el avalúo. El FABI es para personas o núcleo familiar con ingresos comprendidos entre los estratos salariales de 2.5 a 7.5 veces el salario mínimo embargable, o sea, a partir de 674 mil colones de ingreso familiar. El valor de la vivienda a financiar no puede superar el tope de vivienda de interés social. El segundo producto financia el 100% del valor de la vivienda señalado por el avalúo, con 80% de hipoteca en primer grado y 20% aval. El monto máximo a financiar es de 58 millones 600 mil colones. Ofrece una tasa de interés escalonada con un plazo máximo de 30 años. Invitan a todas las personas que no cuentan con una vivienda propia a venir al Banco Popular, donde ofrecen los créditos FABI y FEBI. Los clientes pueden estar seguros de que el deseo y de esfuerzo diario es dar un servicio de calidad que se mantendrá intacto, señaló Gerardo Abarca, subgerente general de operaciones del BP.